Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina. Vigo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, yo le rinde cuenta, me gusta la gasolina.